Ver el esfuerzo que hace la Municipalidad de Guatemala por ofrecer un sistema de transporte de clase mundial a los ciudadanos de esta ciudad y básicamente una gran sorpresa descubrir el gran avance que significa para los usuarios del sistema de transporte público local tener un sistema de transporte de tan alta calidad como el que ustedes tienen disponible para su gente. En nuestra visita al sistema de Transmetro quedamos muy, muy impresionados de la eficiencia que tiene el sistema, de la calidad de las vías especiales para el transporte público que hacen que el bus pueda circular de manera fluida con un tiempo de viaje razonable y además lo importante que es para los pasajeros este sistema. Vemos que lo aprecian mucho, que lo cuidan, a diferencia en mi país además que no hay evasión, o sea siempre se paga la tarifa y lo que más me impresiona además es lo barato que es el sistema de transporte acá en Guatemala comparado además con la calidad que uno ve en el sistema de Transmetro.